Grande a Mejor Conductora Titular de Telerrevista Matutina, las nominadas son Anette Kuburu, Tu Casa TV 52MX, Galilea Montijo, Hoy Televisa y Silvia Landeros, Viva la Vi Multimedios. Ellas son las acompañantes de las amas de casa muchas mañanas y tienen que estar siempre con esa frecuencia de inyectarles mucho ánimo y muchas cosas positivas que pueden usar cada día en su casa. Pues la verdad es que va a ser una, ya es de hecho una categoría muy, muy, muy rellena, Carla. Claro que sí, sin duda alguna.